Diana Santómez, candidata a la Alcaldía de Lince por Alianza para el Progreso. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Rodolfo Rubeciendo. Aquí, listos para resolver cualquier cuestionamiento, lo que necesiten saber. Cuéntenos, Diana, ¿qué ha hecho usted o qué está desarrollando, digamos, como labor profesional y qué títulos tiene, si las tuviera? A ver, yo soy licenciada en comunicaciones, es mi principal carrera, me dediqué a las relaciones públicas. Igualmente, soy de la San Martín, soy licenciada de la San Martín. Todo ese tiempo que he estado haciendo relaciones públicas, también me he encargado de hacer edición de textos, de tesis. Entonces, siempre he estado leyendo, siempre estoy informada de varios temas. Llegó un momento en mi vida en que dejé mi carrera en sí, lo que son las relaciones públicas, y me dediqué a lo que era mi otra pasión, que era el tenis de mesa. Entonces, soy árbitro de tenis de mesa a nivel olímpico, fui una de las dos representantes en mi disciplina, que fuimos representantes de toda América en las Olimpiadas Tokio 2020. Entonces, uno de mis fuertes precisamente es eso, ¿no? Lo conozco de la organización de eventos, conozco de lo que es deporte de alta competencia, que es lo que estoy ofreciendo a los vecinos del INSEE. Pero no tiene experiencia en la función pública. Tengo experiencia en la función pública, trabajé también en el área de imagen, en municipalidades, en desarrollo urbano. ¿Por ejemplo? ¿En qué municipalidad? En la municipalidad del INSEE. Del INSEE, correcto. Sí, estuve en la municipalidad del INSEE, es ahí donde comencé a ver cuáles eran las falencias que tenía el distrito. Y a raíz de eso, ya cuando más o menos me estaban coqueteando, digamos, para postular, es que comencé a llevar al curso de gestión pública, de gestión municipal. ¿Usted trabaja y vive en el INSEE o solo trabaja en el INSEE? No, yo vivo en el INSEE. ¿Cuántos años más o menos? Toda la vida. Estudié en el colegio, yo soy ex alumna de Santa Rosa de Lins. ¿Qué le parece cómo está el INSEE? Algunos dicen que es como un distrito convertido en prostíbulo. ¿Es una exageración o algo de eso hay? No, lastimosamente y con pena lo digo, el INSEE se encuentra en una involución increíble. La falta de principio de autoridad en el distrito ha sido increíble. La prostitución ha proliferado. Y no solamente la cuestión de la prostitución, sino que estas son unas mafias. Son unas mafias. Entonces, hay trata de blancas, hay tratados de menores de edad. Es una serie de cosas que nosotros no podemos permitir que nuestros vecinos estén al lado de esta persona. Porque a las chicas, que muchas veces son explotadas también, tú las reconoces por la vestimenta, pero a los que son los cafichos, como se dice coloquialmente, no los reconoces. Entonces, tú no sabes quiénes están al costado. Y es cierto, hay ajuste de cuentas entre ellos, pero tú no sabes en qué momento va a haber un ajuste de cuentas a tu lado o al lado de tus familiares o de tus vecinos mismos. Por lo tanto, partiendo de ese tema en donde hay mafias asentadas dentro del distrito, obviamente uno de los temas que habría que impulsar con mucha fuerza es todo este tema de seguridad ciudadana. Pero, ¿cómo hacerlo? Mire, la cuestión de la delincuencia y de la prostitución no es un tema que le compete directamente al gobierno local. Sin embargo, nosotros tenemos injerencia sobre algunos aspectos. Como, por ejemplo, soy una de las primeras, si no la primera, que quiero atacar el problema de raíz. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, la proliferación de hostales. Hay hostales, se les ha dado licencia de construcción... Como pan caliente. Como pan caliente. O sea, tú vas por una calle y encuentras tres hostales grandísimos acá, tres hostales al frente. ¿Cómo funcionan esos? Entonces, nosotros mediante unos mecanismos legales lo que vamos a hacer es dejar de dar licencias de construcción y de funcionamiento a estos hostales. Y los hostales que están funcionando, y los hostales que están funcionando en este momento, tenemos que hacer la fiscalización, porque hay muchos hostales fachada. Entonces, no solamente es repotenciar el Jodisec, sino también trabajar con SUNAT para que entre a ver estos hostales. Porque tienes tantos hostales que no se llenan todo el tiempo y por qué siguen funcionando y por qué se siguen construyendo más hostales en lince. ¿Y las discotecas? Las discotecas... No vamos a... No vamos a ahuyentar la inversión privada. Sin embargo, no nos da muchos beneficios a los vecinos el tener las discotecas. Es más, si las discotecas dijeran, bueno, vamos a contratar vecinos linceños, entonces nosotros diríamos, bueno, al menos se está dando trabajo. Pero en realidad no. Y esas discotecas no se preocupan de la seguridad externa. Ahora que hay las famosas bancas que han puesto en los alrededores del mercado Lobatón, entonces ahora esas son discotecas para que se sienten no solamente las chicas de la noche, sino también los profichos, la gente se sienta a tomar. Y ellos no tienen injerencia sobre eso porque ellos dicen, mi local es de acá para adentro, de acá para afuera lo que pase no es problema mío. Entonces nos genera muchos problemas en el distrito. Y hay otro tema que... O sea, hay mucha licencia que se han dado para los hostales, pero también hay licencia que se da sin ningún criterio para hacer construcciones, construcciones, edificios multifamiliares y sin evaluar la prestación de los servicios públicos, agua, desagüe, luz. Entonces vamos a decir, se otorgan licencias para edificios y no hay agua y no hay luz. Y eso se para cortando. Incluso en Lince dicen que el control de la municipalidad lo tienen algunas constructoras que están ahí. Probablemente sí, no voy a pecar, no voy a denunciar, no tengo ninguna evidencia al respecto, pero tú puedes pasar por pasajes y no puedes encontrar edificios de más de 10 pisos, de 20 pisos. En este momento, en mi casa, tengo al frente un edificio que está en la Avenida Arequipa, que es bastante grande, no hay problema, pero a mi costado, mi edificio es de 4 pisos. El edificio del costado también tiene creo que 20 pisos y están construyendo otro edificio y estoy en un girón. Entonces, si en algún momento mi ropa se puede secar, digamos en una mañana, ahora nosotros no vamos a ver la luz del sol. O sea, efectivamente se han estado dando esas licencias, creo yo, a diestra y siniestra. Tengo dentro de mi grupo de regidores a una arquitecta que también está estudiando ingeniería civil y que haciendo el repaso del distrito se da cuenta que hay muchas irregularidades. Hay muchas irregularidades desde las excavaciones que se hacen para hacer los sótanos. Ella me explicó que se tienen que poner unos muros, baranda, una cosa así que a las constructoras les sale muy caro ponerlos y no lo están haciendo. Diana, 20 segundos, tenemos que ya, digamos, terminar la entrevista, pero 20 segundos para que usted le diga a los televidentes por qué tienen que votar los diseños por usted. Vecinos, yo creo que una persona que en este momento nos encontramos en el fenómeno cuatro años. Cada cuatro años vienen candidatos a ofrecer las dádivas, cenas, cocinas y regalos. Yo creo que una persona que conoce el distrito ha tenido que caminar, ha tenido que ir en bicicleta, ha tenido que ir en carro y esa es Diana Santón. Alianza para el Progreso tiene un mensaje para todo Lima, un trabajo conjunto para todo Lima que lo vamos a trabajar desde el eje del INSEE. Entonces, vecinos, ustedes siempre me han visto, hago labor social, conozco del tema, conozco de gestión pública, conozco de gestión municipal y a los vecinos que votan el INSEE y que no viven en el INSEE, por favor, revisen las opciones porque en sus manos está el destino de nuestro distrito. Muy amable, Diana. Muchas gracias.